Las consecuencias psicológicas, físicas, las consecuencias para la salud son brutales. De hecho, el tipo de trauma que tienen es similar al de una persona que haya estado en un conflicto de guerra, por ejemplo. Son solo algunas de las consecuencias que desde médicos del mundo detectan en las mujeres que ejercen la prostitución. Desde 2017, esta ONG colabora con la Diputación de Toledo para erradicar en la provincia la explotación sexual. El compromiso adquirido por parte del Gobierno de la Diputación Provincial con Médicos del Mundo es un compromiso firme y mantenido para lograr una provincia libre de explotación sexual, libre de trata y donde ninguna mujer sea nunca más una mercancía. En estos cinco años de colaboración se ha llegado a más de 5.000 personas en la provincia de Toledo a través de actividades de sensibilización e información para la población en general, también cursos de formación para profesionales sociosanitarios y de las fuerzas de seguridad y talleres educativos para jóvenes. Este último, un colectivo crucial para acabar con esta forma de violencia tolerada. Las redes sociales y el acceso a Internet, la pornografía, están al alcance de la mano. Es muy fácil acceder a la pornografía hoy en día. Entonces, se nota un cambio en ese sentido, en que todavía las relaciones son, si cabe, más violentas porque al final se educan viendo esto que no son relaciones reales, o sea, no son sanas, no son relaciones sanas. Entonces, se nota un cambio, si en ese sentido se nota un cambio. Cuando hacemos los talleres es verdad que, sobre todo, las chicas están como más sensibilizadas siempre, pero los chicos es como que, bueno, como que les da un poco una vuelta a la cabeza, como a ver que esto que yo considero que puede ser ocio es una forma de vulneración hacia las mujeres, hacia estas mujeres que están en esta situación, porque no dejan de ser mujeres sin recursos, mujeres pobres, que no tienen otra alternativa. Desde Médicos del Mundo indican que no existen datos fiables sobre el número de mujeres que ejercen la prostitución en la provincia, pero que entre el 80 y el 90% de ellas son migrantes en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema. España es, según la ONU, el primer país de Europa y el tercero en el mundo en consumo de prostitución. Desde la Diputación de Toledo continuarán un año más apoyando la labor de Médicos del Mundo para abolir la explotación sexual, una forma más de violencia de género.